Hola, yo soy Leandro Valentín Andrade y soy mediador de la Escuela Carmen Vera Arena. He decidido ser mediador porque he querido ayudar a niños y personas en resolver conflictos, bullying. Y eso también me ayuda a mí porque yo a veces tengo conflictos en mi casa y quiero solucionarlo de alguna manera, que no sea la piña, que sea con las palabras.